Daniel, ¿qué representa estar ahora en tu tierra? Bueno, primero de todo, buenas tardes. Primero, agradecido con Dios. La verdad, siempre soñé y pensé en llegar acá. Es el equipo con el que crecí, los colores con los que crecí, con los que me estudié siempre, los que me inculcó mi familia, ¿verdad? Y creo que uno nace con eso. Uno es cédula 6 y gracias a Dios, Dios me hizo llegar acá. Creo que soy muy contento, muy contento, con mucho positivismo, con mucha alegría. Creo que en los entrenamientos también lo he demostrado y creo que a eso vinimos, ¿verdad? A aportar nuestro granito de arena ahora aquí en mi provincia. En Punta Arenas, bueno, el que me descubrió desde muy chico fue Eder, Eder Abarca, famoso Pototo, no sé si se acuerda de él o si lo creo. Él fue el que me sacó en Juegos Nacionales y ahí yo brinqué a la liga. Después, eso fue una muy buena vitrina, Juegos Nacionales. Y ahí brincamos Anthony, Boris, Justin, yo, Kliber en un momento, Jürgens en un momento atrás también. Y creo que ahí fue. Este en sí, ya lo que es más profesional a nivel profesional fue Don Horacio, que sí me buscó desde que Punta Arenas iba a ascender. De hecho, dos fechas antes de que Punta Arenas ascendiera, él me llamó y me dijo que quería que estuviera con Punta Arenas. Que prefiera que yo era de aquí y era muy buena oportunidad en ese momento. Eso, lastimosamente, no se dio por otros temas, ¿verdad? Pero siempre, de ahí no, hay muchas personas. También es un recorrido muy largo, ¿verdad? Que son muchísimas personas, tal vez se me queden algunos. Porque si le digo de personas, hasta Alberto Moraga de Guapiles, ¿verdad? Es una de las personas que me apoyó primero en primera edición. Entonces, sí, pero ellos son como los más principales. ¿En esa integración al equipo, cómo te has sentido? ¿Cómo lo valoras? No, no. Bueno, como le dije antes, creo que parte de la alegría y el positivismo que traía era para... A agregarme muy bien a las jugadores que quedaron y a los que venían también. Porque también es un grupo que es bastante nuevo. Y creo que todos, todos, en general, todos me han acuerpado muy bien. Del jefe, el presidente, ¿verdad? Don Felipe, y bueno, Silvia, también la presidenta. Y el profesor también, Julio. Que han sido de muy buena ayuda para mí, para mi adaptación en el equipo. Y creo que como fue un proyecto muy, bueno, bastante nuevo. En general, en jugadores, en cuerpo técnico, en todo. Creo que me he ido adaptando muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!